hola amigos mi nombre es carlos soy de byweb.es y en el día de hoy os traigo un pequeño truquito en el que podréis eliminar imágenes en lotes de la biblioteca de vuestro wordpress antes de entrar en lo que es el tutorial como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación el contenido que realizo le diréis un like o suscribiréis al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios bien para eliminar imágenes en lotes nos vamos a nuestro administrador nos vamos a medios vale y simplemente tenemos que clicar en seleccionar lotes y seleccionamos todas las imágenes que queramos eliminar por ejemplo para hacer a quitar algunas de estas que están repetidas y esto y esto y esto y una vez tenéis seleccionadas todas las que queréis borrar simplemente le dais a borrar permanentemente vale y ya vemos cómo se van eliminando todas las imágenes que he seleccionado vale hoy truquito rápido espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si es así recuerda darle un like suscribirte al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos si tenéis alguna duda en los comentarios nos vemos hasta luego